Realmente breve, me parece que... Siempre, gracias Aurelio. Está bien, está bien. Bueno, a ver, tratando de remontar una sensación personal, pero ahí voy. Primero un reconocimiento a la vida por haber estado hoy acá y ahora ha sido muy especialmente desde que leí el texto que escribí hoy en Página 12, antes de venir para acá, sentí que reponía la cuestión del nombramiento de Ricardo donde debía ser puesto, que era en repensar la cuestión del Estado como problema y me parece que esto ha recorrido toda la Asamblea de hoy y me parece que debería seguir recorriendo las reflexiones que nos quedan por hacer de acá al futuro inmediato e inmediato. Me parece que hoy en la intervención tanto de Aurelio como de Carlos Girotti como de Horacio, la cuestión del Estado como problemática marca un camino que me parece que permite superar algunas expresiones bastante complicadas que he escuchado hoy, pero que ya se han referido varios compañeros, algunas reivindicaciones del autoritarismo y del disciplinamiento del pensamiento que es extraño que tenga lugar acá, pero bueno, digamos que si alguien puede decir acá que hay que disciplinarse a un dedo sabio y hay que esperar y no opinar hasta tanto la conducción decida, será en todo caso paradójicamente una prueba más de la apertura de Carta Abierta donde también eso se puede decir, bueno, vamos para adelante con eso entonces, también con eso. Pero tengamos en claro que no es eso aquello que Carta Abierta puede aportar como diferencia a esta coyuntura histórica en la que estamos metidos. En ese punto me parece que al repensar Carlos Girotti me parece que planteó algo interesante a mí me recordó un texto que tengo muy presente, un texto escrito creo que en los primeros años del 2000 por Mabel Rey, que se llamaba, se llama, el Estado, se llama la autonomía como horizonte y el Estado como contradicción. Un texto que se mete en una discusión de aquellos tiempos entre las miradas más autonomistas en relación al movimiento piquetero, aquello que en los 70 hubiéramos llamado basistas y el lugar que ocupaba el Estado en una coyuntura histórica en donde el kirchnerismo estaba empezando a caminar, digamos, estaba empezando a dar sus primeros pasos. Donde había, por supuesto, quienes reivindicaban la absoluta autonomía de los movimientos de base que pretendían crecer al costado del Estado, empalmado con teorías que, bueno, Holloway y demás que planteaban esta cosa, ¿no?, de no tomar el poder, de un movimiento autonomista al costado del Estado. Hoy se habló de cierta cosa anarquista, por ahí también en ese sentido, y el lugar que el Estado estaba ocupando realmente, en el sentido de ocupar un lugar de mediatización, no voy a decir mediación porque no se trata de eso, sino colocarse, digamos, entre la brutalidad del mercado y las reivindicaciones de los sectores más humildes y de un posible proyecto de sociedad. No voy a decir muy poquito más, quiero decir que en este sentido la posibilidad de sostener la polémica y de seguir pensando el Estado como contradicción y como lugar de lucha, me parece que es lo que nos puede dar vida y puede dar sentido a lo que nosotros seamos capaces de producir acá. Y me parece que en esto estamos en deuda. Yo quiero retomar con la mirada puesta en las próximas asambleas. En realidad, algo que, bueno, nada, yo mismo traía hacia algunas asambleas una idea que había tirado Horacio en relación a esta cuestión que él había llamado frentes temáticos. A mí me pareció una idea riquísima, podríamos hablar de frentes temáticos, de núcleos temáticos. Me parece que tenemos la obligación ético-política de poder pensar las problemáticas y cruzar esas problemáticas en el debate acerca de los candidatos. Me parece que una cosa sin la otra nos lleva a callejones sin salida. Y en ese sentido no quiero dejar de... ¿Se fue Testé? Ah, caramba. ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué? Ah, está bien. No, porque también quería... No quiero dejar de polemizar con algo que dijo Jorge... ¿Dónde está Jorge? No te ves mal. Algo que dijo Jorge al comienzo, una versión a mí me parece un poco más respetuosa que la posterior reivindicación del dedo sabio de la conducción que tuvimos que escuchar. Pero cuando Jorge hizo una crítica al texto, al artículo de Luis Brustein, en el sentido, creo que dijo algo así, como cierta cosa que no era muy oportuno recordar algunas diferencias en las cuales él, por su pertenencia al Partido Comunista, entiendo, se sentía como interpelado. Yo diciendo en esto con Jorge, yo creo que no dejamos de estar en el mismo barco si frente a una cerveza nos sentamos a discutir qué balance tiene cada cual de lo que yo entiendo han sido hechos ominosos en la historia del movimiento obrero y del movimiento revolucionario, que por ahí en esto tenemos miradas distintas. Yo no tengo una mirada muy comprensiva en relación al estalinismo, y por ahí muchos no la tenemos, y me parece que eso no quita que podamos discutir estas cosas fraternalmente sabiendo que hoy el proyecto, el horizonte que tenemos es el mismo y que vamos a seguir siendo compañeros en esta lucha política que hoy estamos librando. Así que, nada, termino con esto. Volver a decir, me parece que hay núcleos temáticos en relación a la cuestión del Estado en los cuales estamos en deuda. Cuando se habla de lo que nos falta, me parece que no hay que pensar solamente lo que le faltaría al gobierno hacer en términos de puntos suspensivos, sino que lo que nos falta a nosotros pensar en el sentido de poder aportar ciertas dimensiones de bandera, ciertas dimensiones de objetivos, que nos saquen de esta cuestión de defender lo que hicimos y de volver a decir una y otra vez las cosas que este gobierno ha hecho y que nosotros hemos acompañado. Me parece que esto ya termina en un punto, esta cosa autocomplaciente no nos sirve, me parece que, y esto sí no lo estoy inventando, lo que se ha dicho en estas asambleas muchas veces, me parece que si no podemos ilusionar un futuro, si no podemos colocar hacia adelante en qué mundo y en qué sociedad y en qué Argentina y en qué Latinoamérica queremos vivir, no vamos a decir podemos, vamos a quedarnos con las ganas de. Me parece que no se suman sectores queriendo convencerlos una vez más de lo que es evidente. El que no ve lo que es evidente, es decir, como ha subido el nivel de vida de grandes sectores de la población, etc. El que no lo ve, no lo ve. Me parece que si no logramos poner en pie aquello que tenga que ver con el modo en que queremos vivir, vamos a estar corriendo por detrás del enemigo y midiendo cuántos puntitos bajó en la encuesta fulano o cuántos puntitos subió en la encuesta mengano. Me parece que los movimientos sociales y políticos se rigen por otra lógica y se rigen por la capacidad de despertar un deseo colectivo que en algún momento pueda embanderarse en una cierta dirección. Me parece que esta deuda que nosotros tenemos es lo que debería nosotros interpelarnos y ponernos a trabajar. Bueno, gracias.